Oración a la Virgen María de Satanudos, para conseguir abundancia y prosperidad. Santa María, llena de la presencia de Dios, durante los días de tu vida aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre, y el maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones. Ya, junto a tu Hijo, intercediste por nuestras dificultades y, con toda sencillez y paciencia, nos diste ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas. Y, al quedarte para siempre como Madre Nuestra, pones en orden y haces más claros los lazos que nos unen al Señor. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, la que con corazón materno desatas los nudos que entorpecen nuestra vida, te pedimos que recibas en tus manos. Pide aquí tu petición, y que nos libres de las ataduras y confusiones con que nos hostiga el que es nuestro enemigo. Por tu gracia, por tu intercesión, con tu ejemplo, líbranos de todo mal. Señora Nuestra, desata los nudos que nos impiden nos unamos a Dios, para que, libres de toda confusión y error, lo hallemos en todas las cosas. Tengamos en el puestos nuestros corazones y podamos servirles siempre en nuestros hermanos. Espíritu Santo, te suplico, que tomes esta oración, y la hagas poderosa y hagas que sean las palabras correctas, para dirigirnos a Nuestra Santísima Madre, la Virgen María, y se puedan desatar. Todos los nudos que me tienen en esta incertidumbre económica, ya sean de brujería, envidia, o porque hice algo en el pasado para estar pasando por esta situación, la cual espero en ti que termine lo antes posible. Gracias por escuchar y atender mis plegarias. Amén. Bendiciones para todos. Continúa en Presencia de Dios con estos videos que te dejo aquí, y comparte el canal para que más personas estemos en la presencia de Dios.